Hola que tal de nuevo amigos de Androsis Bienvenidos a un nuevo video Soy Francisco Ruiz una vez mas Y en esta ocasión quiero hacer caso A peticiones que me han llegado Vía mail y vía redes sociales Que tras ver el video que hice De todo lo que nos ofrece Google Calendar, el calendario oficial de Google Mucha gente me ha pedido que haga Lo mismo, o sea que haga un video explicativo Con todo lo que nos ofrece la aplicación De fotos de Google Bien, como siempre Lo primero para comenzar con este video Es ir a instalarnos La aplicación desde el Play Store De Google de manera totalmente gratuita Como veis Es una aplicación que yo mismo la he valorado Y he puesto que es una aplicación perfecta Que es la mejor aplicación para gestionar Nuestras fotos y videos Si nos vamos a más información podemos ver Que en cuanto a novedades Presentan los álbumes compartidos Que es una nueva forma de compartir Tus fotos y videos Con alguien que quieras En Android, IOS y la web Es una aplicación muy buena Contiene muchas novedades Por ejemplo Contiene la novedad de búsqueda visual Donde podemos buscar por ejemplo Las fotos según los lugares Y las cosas que aparecen en ellas Un ejemplo Por ejemplo hemos hecho una comida Según pone aquí En Málaga En la que nos hinchemos a sardinas Pues simplemente Con poner sardinas Nos va a salir La foto relacionada Con la comida en Málaga En la que nos pusimos hasta el culo de sardinas Vamos Y todo esto sin necesidad de etiquetarlas Bien, como veis También cuenta con almacenamiento En la nube de alta calidad Esto ya lo he explicado en algún otro post Para que nos permite Servir al espacio en otro dispositivo También hay opciones Para dar vida a nuestras fotos Con un potente editor de fotos Podemos hacer películas Historias interactivas Collage Animaciones Panorámicas Y mucho más ¿Vale? Creadas automáticamente A partir de tus fotos Habitualmente nos van a enviar mensajitos Que con nuestros momentos vividos Nuestras fotos guardadas Google Nos manda como presentaciones Álbumes La verdad Cosa que está muy bien Tiene un potente editor Lo que os he dicho Dabones compartidos Y compartir al instante O redescubrir tus fotos Bien Vamos a entrar al Lido Y vamos a mirar Todo lo que nos ofrece Google Fotos Simplemente la vamos a abrir Y en primera instancia Nos va a salir esta presentación tan chula Donde sale el icono dando vueltas Le damos aquí a empezar Ya nos va a avisar De que podemos crear Una copia de seguridad De todas nuestras fotos y vídeos Y clicando aquí Vamos a poder seleccionar La cuenta que deseemos Yo ahora mismo la acabo de cambiar Le doy a continuar Y ahora nos pregunta La calidad de las fotos Tenemos A alta calidad Que es hasta 13 megapíxeles De resolución y vídeos En HD Creo recordar Que es almacenamiento gratuito Y limitado O sea No vamos a tener un tope Y El almacenamiento Con la calidad original de las fotos O sea Si tenéis fotos a 20 megapíxeles Con esa calidad se subirían Tan solo nos dejan 13 gigabytes O sea Me parece que son 16 gigas O 15 gigas Pero me quedan 13 Le vamos a dar a continuar Yo lo dejo en alta calidad Ya que es más que suficiente Le damos a continuar Y aquí tenemos esta presentación Donde Nos introduce un poco A las características De la aplicación Bien Lo más importante De la aplicación Son dos cosas Primero La manera de navegar Entre nuestras fotos Como veis aquí Y todas estas fotos Que pone el circulito Es que todavía no están Sincronizadas En la nube Esto ahora os enseñaré Cómo se sincroniza Para que podamos hacer La copia de seguridad En la nube Gratuita Como nos dice Y que no se nos agoten Los datos De nuestra tarifa O no nos corte La conexión De nuestra casa Bien Lo primero Y más interesante De esta aplicación Es la manera De buscar las fotos Como veis yo tengo muchas fotos En la nube Y lógicamente Estar subiendo y bajando Es un poco complicado Si voy a buscar una foto En concreto Aparte de tener la búsqueda Por palabras Ya que las fotos Se etiquetan automáticamente Tenemos la opción De pin to zoom Para agrandar la foto Ahora mismo Acabo de entrar en esta foto Si hago La pinza para adentro Veis que ya se me ponen Estas fotos Que las podemos ver De una manera muy visual Y si volvemos Hacia adentro Se nos van a organizar Por días Si volvemos Hacia adentro Por meses Y si volvemos Hacia adentro La pinza hacia adentro Por años Como veis Es una manera muy fácil De buscar una foto De entrar Y de navegar Por la galería De nuestro Android De todo el histórico Este es el último zoom Que tiene O sea Haciendo pin to zoom Hacia adentro Como máximo Lo vamos a poner En vista Por meses Anual Si hacemos así Ahora es una vista mensual Como veis aquí Diciembre Aquí ya estaríamos en enero Y si volvemos a hacer así Ya se nos pone vista diaria O la vista tarjeta Para ver todas nuestras tarjetas Una a una Bien Si dejamos esto de lado Vamos a irnos hacia atrás Vamos a abrir de nuevo la aplicación Si dejamos esto de lado Como veis aquí tiene soporte Para hacer mirroring de pantalla Vía Chromecast O una televisión Que tenga la posibilidad De hacer mirroring Si le damos al botón más Pues vamos a poder crear Un álbum Un álbum Compartido Una película Una historia Una animación O un collage Todo esto de una forma Totalmente asistida Y si le damos a los tres puntitos Tenemos la opción Para seleccionar Para ver vista amplia Vista mes Y vista del año Que es lo mismo Que he hecho yo antes Haciendo el zoom Estas opciones de aquí Vienen a ser las mismas Que yo he hecho así O si queremos seleccionar fotos Mantenemos clicado Y se van seleccionando Estas opciones Están aquí Para hacerla de manera manual O simplemente seleccionando Si yo pongo vista de mes Es lo mismo que yo he hecho antes Al hacer el pin to zoom ¿Vale? Vamos a ponerlo en modo En este modo Y bien Ahora vámonos A las opciones A las opciones más interesantes Que tiene la aplicación De Google Fotos Y es que entrando aquí En el menú Desde la primera opción Vamos a poder cambiar Nuestras cuentas Añadir una cuenta O seleccionar Entre las que ya tengamos Por ejemplo Si le damos a administrar cuentas Ahora voy a cambiar A la cuenta de Android 6 Video Lógicamente la tenemos aquí Y podemos ver Que como no la tengo Desde los ajustes de Android Me manda los ajustes de Android Para que pueda sincronizar Las fotos de Google Desde aquí Desde la opción Desde la opción de mi Android Como veis Google Play Peligulas Play Libros Play Clioco Google Opinión Reward Gmail Drive Vamos a clicar en Drive Google Fit Y datos de aplicaciones Ahora vamos hacia atrás Y desde aquí Ya tendría que ser capaz De cambiar la cuenta Añadir una cuenta Vale Hay que clicar en el botón De añadir una cuenta Para cambiar de cuenta Voy a darle por ejemplo Android 6 Video Como os he dicho Ya tenemos la cuenta añadida Android 6 Video Y ahora simplemente Como veis Estas opciones serían Para controlar esta cuenta Bien Lo más interesante Que tiene la aplicación Aparte de Como habéis visto Que tiene un asistente Donde nos va a explicar Todas las cosas necesarias Por ejemplo Para hacer una copia de seguridad Etcétera Lo más interesante Que tiene la aplicación Lo vamos a poder ver Dentro De sus propios ajustes Clicamos en la opción Ajustes Y la opción Más interesante de todas Es Crear copia asegurada Y sincronizar Simplemente dando aquí Vamos a esperar Que se abra Y clicando aquí Vamos a activar La copia de seguridad Como veis Aquí tengo la cuenta Que sería mi cuenta personal Y me pone el espacio Que me queda Siempre que la suba A máxima calidad Si ponemos Tamaño de subida Ponemos alta calidad El espacio de almacenamiento Para nuestras fotos Es ilimitado Si queremos ponerla En calidad original Tenemos la opción De obtener más almacenamiento Comprando algún plan De los que cuenta Google ¿Vale? Seguimos hacia abajo Guardar la copia de seguridad Esto es muy importante De que para guardar Nuestras copias de seguridad Tengamos puesto En redes wifi O móviles O sea O móviles Solo por redes wifi Tenemos la opción De redes wifi o móviles Pero esto va a suponer Un gasto De nuestra tarifa de datos Así que La opción buena Es solo por wifi ¿Vale? Elegir las carpetas Para la copia de seguridad Desde aquí Podemos seleccionar Las carpetas por defecto Para la copia de seguridad Por defecto Ya está planeada La copia de seguridad En la carpeta de CIM Que es donde se guardan Las fotos En nuestro terminal Android Aquí tenemos la opción Para que la copia Se haga en itinerancia De datos Cosa que no recomiendo También os puede suponer Un cargo Si viajáis al extranjero Y la opción más interesante Para que no nos fastidie Nuestra conexión Ya que esto chupa Mucho ancho de banda Es la opción de Solo durante la carga Si clicamos Esta opción Solo wifi Y solo durante la carga El terminal Va a hacer la copia de seguridad Cuando tengamos El cargador Que normalmente Lo solemos poner Por la noche Y cuando esté El wifi activado Si damos a Otra opción Que es guardar copia De todo Pues va a hacer Una copia de seguridad De todo lo que tengamos O sea De la carpeta Que hayamos seleccionado En este caso En la carpeta por defecto Que es de CIM Pero va a hacer La copia de seguridad De todo lo que quede pendiente Y después Tenemos aquí Una opción Para información De la copia de seguridad Que esto es una Nos lleva a la página De soporte de Google Y nos explica Las opciones De la copia de seguridad Simplemente Simplemente con estos cambios Que yo os he dicho Desde la primera opción Seleccionar la cuenta Que queráis activar Si tenéis más De una cuenta de GMI Desde arriba Marcar la palomilla Para que esté activada Y después El tamaño de la subida Yo os aconsejo Que lo dejéis en alta calidad Así tendréis Amacinamiento ilimitado Y después La opción Que hay que marcar Si o si Es guardar la copia De fotos Solo por wifi Como veis aquí Y la opción De solo durante la carga Así solo hará la carga Normalmente Por la noche Cuando cargamos Nuestro Android Bien Si vamos atrás Y seguimos Con los ajustes Después de haber pasado A esta primera opción Que es la más interesante La de la copia de seguridad En la nube Tenemos Tarjetas del asistente Y donde Esto podemos activar Para que el asistente Nos hagas nuevas creaciones Nuevos collages Nuevos momentos Simplemente activando Esta palomilla Se nos certificará De que Google Ha creado una nueva presentación Un nuevo álbum Etcétera Etcétera Un nuevo momentos vividos Etcétera Etcétera Liberar espacio Del dispositivo Esto lo que va a hacer Es buscar fotos y vídeos Para subirlas a la nube Y una vez estén subidas Pues eliminarlas Del dispositivo Vamos a dejarlo Esto lo hace cada uno En su casa Y aquí tenemos La sincronización Con Google Drive Y también tenemos Acceso directo A la cámara Añade un acceso directo A tu aplicación cámara Para abrir Desde Google Fotos Ya os digo Que tiene muchas opciones ¿Vale? Hay opciones infinitas Es una de las mejores Aplicaciones de fotos Lo que mucha gente No le instala Porque no la acaba De llegar a conocer O se lía un poco Con las opciones Bien Si le damos aquí Vamos a quitar La ubicación geográfica De las fotos A mi no me interesa Porque me mola De que ponga Donde se ha tomado la foto Que guarde La etiqueta GPS Ajustes de ubicación De Google Si nos la vamos aquí Pues vamos a activar El GPS de nuestro dispositivo Para que las fotos tomadas Guarden la etiqueta GPS Y Como veis Desde aquí vamos a Activar las notificaciones En este dispositivo Ya que esto Lo podemos instalar En cualquier dispositivo Tablet o Smartphone Y vamos a tener Todas nuestras fotos Sincronizadas Entre dispositivos Yo puedo tomar una foto Desde este terminal Y como tengo La sincronización Activada en la nube Solo por wifi Y durante la carga A la noche Cuando lo ponga a cargar Va a guardar En la nube Todas las nuevas fotos tomadas Tanto si hay una Como dos Como tres Como cien Y las va a guardar En la nube Y después Desde otro terminal Que tenga Instalado Google Fotos Y sincronizada mi cuenta Pues voy a poder ver Esa fotografía La vamos a tener Todas Después desde aquí Vamos a poder seleccionar El tono de notificación Propio de la aplicación Y si queremos Que vibre Cuando recibimos Una notificación Y bien En si Esto es todo Lo que nos ofrece Que no es poco Google Fotos Que es para mi La mejor aplicación Para Android En cuanto a Galería de fotos Se refiere De la aplicación 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 De la aplicación